A través de los años esto ha cambiado mucho. Primeramente, con la eliminación del camino, o sea, de la tropa, ya no pasaba más, se arreglaron las calles, las cunetas, poco a poco esto ha ido mejorando. Naturalmente que necesitábamos esto como algo muy, pero muy importante. No solo la eliminación, sino este asexo, esta avenida que se formó, que la gente que hace tiempo que no viene al lugar, dice me equivoqué en hosto y en progreso. Porque es un cambio muy grande, muy necesario también. Esto era muy oscuro, esto de la luz es algo fantástico porque era una boca de lobo, muy peligroso para cualquier accidente. Muchachitos que iban en bicicleta, que siempre corren de riesgos. Incluso para los peatones. O sea que esto para nosotros es algo fantástico, ¿no? Nosotros lo vemos muy, pero muy bueno. Y estamos inaugurando el acceso, nuestro principal acceso a la ciudad. Una obra muy importante para toda la comunidad, ya que era muy pedida por todos los vecinos desde hace muchos años. Muchos años, ¿no? Felices estamos de una obra millonaria porque es un ensanche de acceso con toda su pavimentación, una ciclovía y la luminaria de última tecnología LED. En un departamento como el nuestro, esto tiene mucho más complejidad porque tenemos un entramado de rutas y caminos que es enorme. Y esto es obra y es fruto del pensamiento, como dije hoy, de un precursor de todos nosotros como Canario, que fue don Tomás Berreta, que diseñó este departamento con esta complejidad. Y lo hemos aprendido con el Ministro, que hemos hablado de qué lo tiró cuando lo pensaron en aquellos tiempos, estamos hablando de muchísimos años atrás. Hoy herederos de esa complejidad y heredando esa complejidad, lo que tenemos que hacer es remangarnos y ponernos a trabajar. Podemos hablar mucho y está bien, pero como decía recién el Ministro, acá hay mucha gente que quiere trabajar. Son muchas las empresas que están trabajando en Cabelones. A veces con nosotros, a veces con el Ministerio. Hemos conocido muchos de los empresarios que son uruguayos, que son gente que sigue invirtiendo acá, que tiene años en esto, que han pasado los gobiernos y ellos siguen trabajando y que por suerte se abre cada vez más la posibilidad de seguir trabajando. Nosotros en pocos días se va a ejecutar la emisión en la bolsa de valores del fideicomiso que la Junta Departamental con votos de los tres partidos nos habilitó para que hubiera recursos para hacer las obras complementarias a esta. Por lo tanto, estamos en las puertas también de otro plan de obra que complementa todo esto y que nos permite darle otra forma al departamento y entre todos seguir poniendo una piedrita, un ladrillito más para que esto sea cada vez mejor. Las entradas a las localidades nuestras, a los pueblos nuestros, para nosotros son una prioridad. En este periodo hemos visto que nos precisamos de repente reforzar alguna de ellas. Acá ya está resuelto, el Ministerio lo resolvió de la mejor manera, la empresa lo trabajó muy bien. Y bueno, lo que tenemos para adelante es muchísimo, los planes de obra son enormes y bueno, siempre trabajando, articulando gobierno nacional con gobierno departamental y también con los municipios.